Aplausos 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 Creo que ha sido un partido ideal porque nos han puesto un contexto que no lo hemos tenido durante toda la temporada, la pretemporada. Al final Villarreal ha puesto un equipo que estaba replegado, con líneas muy juntas, nos ha costado mucho filtrar pase, ha habido un poquito de nerviosismo, sobre todo en la primera parte, pero luego se ha ido solventando un poquito, pero nos viene genial para ir pillando sensaciones, para prever un equipo que se te está encerrando atrás. Vemos mucha ilusión y la verdad que nos han aceptado muy bien, han estado muy receptivas y creo que eso es súper importante. Hemos intentado traer unas ideas que creo que casan con los perfiles de jugadoras que tenemos y con la idea que ellas tienen de juego. Y creo que preveo un inicio de liga que va a ser complicado, porque la Real es un gran equipo y nos van a poner en complicaciones, pero con mucha ilusión. Al final hay muchas cosas que mejorar porque esto es un proyecto que acaba de iniciar, que hay jugadoras que acaban de venir nuevas, que se están incorporando y poquito a poco hay que ir corrigiendo cosas, pero muy ilusionados y contentos. Bueno, pues la verdad que me encuentro muy bien, el equipo cuando empecé a entrenar me recibió como siempre, como una familia que es. Tenemos la suerte de que aparte de haber entrado yo, también se ha ido incorporando gente y creo que eso es muy positivo porque la semana que viene empieza lo bueno y creo que cuanto más gente estemos, pues mejor. Al final el nivel del equipo es ahora que suba y es muy bueno. Pues ha sido una pretemporada fuerte, dura, creo que era necesario, creo que también la gente que ha venido nueva nos ha dado ese empujón, que faltaba, bueno la temporada pasada fue una temporada complicada para todos y yo creo que eso ya está superado, estamos intentando adaptarnos al sistema de juego y a la forma de jugar que Irene nos propone y creo que el equipo está súper abierto a las nuevas ideas y bueno, creo que se está viendo en el campo, que intentamos tener el balón, que queremos tenerlo, queremos ser protagonistas y bueno, pues queda esta semana por delante y nada, con muchas ganas y mucha ilusión y creo que el equipo llegará al primer partido con muy buenas sensaciones.